... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nunca es Tarde. En primer lugar, un beso y un cariño enorme a todos los aficionados del Lenovo Tenerife... ...que pese a la derrota de hoy, han hecho una temporada europea increíble. Nosotros vamos a intentar sorrirle a la tarde y para eso vamos a invitarles a una fiesta... ...donde la principal norma es el respeto. Nos encontramos en Maspaloma, al sur de Gran Canaria... ...donde este fin de semana se están viviendo los días más fuertes del Maspaloma. Y fíjense, ahora mismo hay poca gente, pero se espera que en esta fiesta participen... ...unas 200.000 personas llegadas de todo el mundo. Personas que quieren reivindicar el orgullo, el orgullo de ser como son... ...sin que a nadie le importe cómo sean estas personas. Y fíjense que este fin de semana es uno de los días grandes, esta es la agenda prevista. Sobre todo destacamos el desfile de carrozas que se vivirán mañana, más de 120.000 personas... ...recorrerán las calles de San Bartolomé de Tirajana. Una fiesta importantísima por todo el sentido que tiene y además que no se deja nada al detalle. Han sido muchos los ensayos y nosotros hemos estado en uno de los preparativos de este Maspaloma... ...aproximadamente estamos calculando una estimación de 20.000 personas... ...que en total como son 11 días serían unas 200.000 personas, un poco más, poco menos. ¿Cómo es el trato con los clientes? Tiene que ser un poco estresante en estos días. El trato con los clientes es un poquito, hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Nunca es Tarde. Aunque no lo parezca, porque estoy en Secret Garden, en un jardín secreto, nos encontramos de fiesta, en una fiesta del respeto. En concreto, en uno de los 200 locales que tiene el centro comercial El Jumbo, como saben, uno de los centros comerciales del mundo... ...dedicado al colectivo LGTBI. Y para explicarles qué hacemos aquí, nos tenemos que remontar en el tiempo y en el espacio a 1969, en Nueva York... ...cuando se vivieron las revueltas de Stonewall, cuando un grupo de personas, sobre todo mujeres transexuales y personas homosexuales... ...dijeron basta al odio que sufrían por parte de las autoridades. Fue el germen del movimiento del orgullo LGTBI, un movimiento que en todo el mundo se celebra en junio... ...excepto aquí en Maspaloma, al sur de Gran Canaria, que se celebra un mes antes, en mayo. Y precisamente durante esta semana y media del Maspaloma Pride, unas 200.000 personas están disfrutando de esto, de la diversidad. Fíjense en la agenda de este fin de semana, que son los días más importantes y precisamente destacamos, por ejemplo, el desfile de mañana de Carrosa... ...donde 120.000 personas van a participar de ese desfile reivindicativo y sobre todo festivo. Pero hoy mismo, esta misma tarde, hay fiestas, por ejemplo, en las que se encuentran nuestras compañeras Ilenia y Tatiana. Ilenia, tú estás en una de las fiestas que se organizan en los hoteles dedicados al colectivo LGTBI. José David, porque como sabes, esta gran fiesta de la diversidad comenzó el pasado día 4, pero todavía continúa. Mañana será la Gran Cabalcata, pero esta gente no ha querido perderse ni un solo detalle y continúa también hoy celebrando. Fíjense ustedes, nos hemos venido hasta el Hotel Axel Beach Maspaloma, situado en Playa del Inglés y tienen de todo. Tienen una gogo, tienen a gente que realmente ha venido a disfrutar. Por ejemplo, aquí tenemos a estos chicos. Chicos, buenas tardes, ¿cómo se lo están pasando? Súper bien, la verdad que aquí está súper bien desde esta mañana y lo estamos acostando. Y disfrutar de un espacio como Axel Hotel para que haya un poquito más de visibilidad femenina es una pasada, la verdad. Porque además llevan desde la una de la tarde aquí, no han perdido pues ni un solo segundo en disfrutar, como digo, de esta fiesta. Y es que aparte de la diversión y de la música que como ven ya la tienen presente, también por supuesto tienen esta piscina e incluso un súper castillo hinchable. Así que no se pierdan esta tarde nuestro programa porque vamos a estar en directo desde aquí. Y yo simplemente le quería preguntar a Tatiana, que yo sé que ella también está en una gran fiesta, que cómo se lo está pasando, Tati. Ylenia, yo aquí veo mucha tranquilidad, veo unas camas balinesas. ¡Qué va, qué va, qué va! Mirad qué ambientazo hay en el Ocean Club, más palomas. Llevan de fiesta también, Ylenia, desde el mediodía y estarán hasta por la noche. Ahora mismo están en la piscina esperando a que salga ni más ni menos la gran artista Paulina Rubio. Pero por aquí también pasarán otros muchos artistas. 4.000 personas van a pasar desde que ha empezado la fiesta hasta el final, que luego seguramente la continúen. Y mientras tanto estamos ambientando con este magnífico DJ internacional que nos ha venido. En muy poquito nos vamos a meter en esta fiesta, nos vamos a meter en el meollo con los chicos y chicas que han venido a pasárselo bien. Pero por cierto, David, ¿tú qué tal te lo estás pasando? Que también estás en el epicentro del Yungo. Sí, pero yo con bastante más calor que tú seguramente, Tatiana. Pero tenemos una vista privilegiada del escenario, del principal escenario del centro comercial El Yungo. Ahora mismo están vacíos, están realizando los ensayos para esta noche y sobre todo para la noche de mañana, donde aquí se darán cita miles de personas. Es una fiesta muy importante, ya se ha convertido en todo un icono para el colectivo LGTBI. Y claro, como gran fiesta que es, no se puede dejar nada al azar, nada se puede improvisar. Nosotros hemos estado en los preparativos de esta enorme fiesta del Maspalomas Pride y esto es lo que nos hemos encontrado. En estos días se celebra el Maspalomas Pride y hoy es una fecha muy importante. Nosotros vamos a descubrir qué hay detrás de toda la organización gracias a un bartender, a Julio. Buenas. Que ya le teníamos por aquí trabajando, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aquí estamos trabajando mucho para la organización, para sacar todo el trabajo adelante, con todos los clientes que nos vienen aquí a pedirnos copitas, con todo lo que viene siendo las provisiones, todo lo que viene siendo toda la organización y el trabajo que hay por detrás de esto. En todo lo que viene siendo la organización seremos una estimación de unas 200 personas. ¿Y cuántas personas están viniendo al día aproximadamente? Vale, aproximadamente estamos calculando una estimación de 20.000 personas, que en total, como son 11 días, serían unas 200.000 personas, un poco más, poco menos. Tenemos todo lo que vienen siendo los botellines de los diferentes sabores, que están todos colocados de manera muy organizada por sabores, no se pueden mezclar. Tenemos que tener una organización para después los proveedores. Tenemos neveras con bebidas energéticas. Tenemos lo que vienen siendo los barriles de cerveza, que son muy importantes, ya que se beben muchas cervezas, les gusta mucho a los kiris. Y siempre tenemos un proveedor de hielo, un comercial de hielo, que siempre nos tiene toda la parra, siempre surtidas. Y claro, tú que estás aquí en todo el meollo, que eres bartender, ¿cómo es el trato con los clientes? Tiene que ser un poco estresante en estos días. El trato con los clientes es un poquito, hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia. Hasta por un simple hielo, ya te puedes, ya puedes tener ahí como si fuera un pequeño debate, una pequeña, pero normalmente, por norma general, son clientes que son muy educados, son clientes que saben estar y la verdad que todo fluye muy bien. Y luego en el tema de servicios extras, es decir, temas de seguridad, ambulancias, etcétera, ¿cómo vas? Vale, en todo el recinto tendríamos la parte de aquella, que es una de las más importantes, que tendríamos todo lo que viene siendo el personal de seguridad, el personal sanitario y el almacén principal. Tenemos aquí también la zona en donde se ponen todo lo que viene siendo los bailarines, los DJs, que se les trae aquí la bebida, ¿sabes? Se les hace un trato un poquito más para que estén cómodos. ¿Cuándo se empieza a organizar todo esto? Pues esto más o menos se empieza a organizar ya una vez ya que termina el Winter Pride, que es en noviembre. Ya después de eso ya, ya comienza ya a rodar el tema de proveedores, el tema de los DJs, de los bailarines, todos los camareros ya se empiezan a hacer grupos ya, se empieza a hacer ya todo el movimiento. Julio, ¿y en cuanto a aspectos técnicos? Pues Tatiana, tenemos una cosa que es muy importante, que tenemos en las zonas altas, tenemos lo que viene siendo la iluminación, que crea por la noche y crea unos efectos visuales muy bonitos, la verdad. Ahora, después, ya yéndonos para la parte del escenario, tendríamos lo que viene siendo las pantallas LED, el sonido, que tenemos muy buen sonido, la verdad. Hay muchísimos. Y después pasaríamos a la retransmisión que se está haciendo por muchas plataformas para que mucha cantidad de personas pueda ver lo que viene siendo toda esta organización y todo este festival. ¿Dónde podemos consultar la programación? Vale, la programación la pueden consultar o en la aplicación o en la página web Maspaloma para el Frío. Bueno, pues aquí te dejamos, que te quedan escasas horas y nos vemos. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Pues ya nos lo decía Julio, que vienen 20.000 personas diarias, unos 200.000, en todo el Maspaloma Sprite. ¿Creen que lo tenemos en cuenta cuando tardan un poco en la barra del bar en atendernos? ¿Somos conscientes de todo el esfuerzo y gran trabajo que se hace para organizar eventos de este tipo? Pues si quieres, Tatiana, esa pregunta que acaban de lanzar en ese vídeo, nos la puede responder alguno de los invitados que vamos a tener enseguida aquí, junto a los empresarios que reciben con los brazos abiertos precisamente este Maspaloma Sprite. Y enseguida vamos a volver a esas fiestas donde están nuestras compañeras Tatiana y Ilenia, que por lo visto ahora mismo está llegando a su momento culme. Y también vamos a ver todo lo que se está preparando en este centro comercial, el Jumbo. Así que no se muevan porque enseguida hablamos de orgullo, de fiesta aquí en Nunca es tarde. Faltan unos minutos para llegar a las 7 de la tarde y continuamos en el centro comercial El Jumbo, al sur de Gran Canaria, celebrando este Maspaloma Sprite. Ya llevan unos días de celebración, pero como les decíamos antes, este fin de semana se van a vivir los días más importantes, y sobre todo para los empresarios de este centro comercial como Cindia, que es una de las propietarias de las empresarias de Secret Garden y Cindia, también de otros locales. Sí, de un par de ellos más aquí en el Jumbo. Tiene 6, ¿no? En total. Tenemos 6, 6. Oye, ¿qué le supone a usted a los empresarios este Maspalomas Sprite? Pues, todo, en realidad todo. La gente espera, creo que este evento a nivel mundial, es un referente a nivel mundial. Viene gente de toda Europa, gente de América, para los empresarios es un subidón económico importante. ¿Cuál es el porcentaje de aumento con un fin de semana cualquiera? Pues, puede aumentar un 80, 90%. 80, 90% a un fin de semana normal. Sí. ¿Y qué es lo que vienen buscando los que vienen al Maspalomas Sprite? Pues, sobre todo, fiesta, mucha fiesta y diversión. Pasárselo bien. Pasárselo bien. Claro, y aquí en Maspalomas encuentra esa diversión con mucho respeto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo es bastante tranquilo, bastante respeto y la fiesta es muy sana, sana y... Claro, ¿y de dónde vienen, Cindia, los clientes? Bueno, pues, la gran mayoría de Inglaterra, Alemania, Holanda, Estados Unidos, prácticamente de toda Europa y parte de América. De América también, ¿no? Sí. Y incluso de Australia y de Nueva Zelanda también vienen algunos a disfrutar de este Maspalomas Sprite. Oye, Cindia, ¿cómo esperas que sea este Maspalomas Sprite y a la última? Yo creo que por ahora está siendo bastante bueno. Es verdad que hemos notado un pequeño bajón por la cantidad de fiestas que se hacen por el día y luego la concentración de noche, pues, el nivel baja un poquito, pero bueno. Bueno, pero aún así habrá tiempo para brindar, como con estos cócteles que nos han preparado aquí sin alcohol, ¿eh? Es decir, alcohol, Cindia, muchísimas gracias. Y te dejamos, pues, para que te prepare porque tienes una noche por delante importante. Gracias. Esa fiesta que decías, Cindia, se registra, ¿no? Se realizan en hoteles y también en parques acuáticos, donde se encuentran nuestras compañeras Ilenia y Tatiana. Ilenia, en primer lugar, nos vamos de hotel contigo. ¿Cómo sigue esa celebración? Pues, disfrutando y mucho, David. Esta fiesta empezó, como decía antes, a la una de la tarde y va a terminar hoy sobre las diez de la noche. Fíjense ustedes por qué hay un concepto diferente en esta fiesta y es que incluye a las mujeres y, además, ahora mismo podemos ver cómo la mayoría de ellas son mujeres. Aquí, por ejemplo, chicos, muy buenas tardes. Les vemos disfrutar a tope. Llevan desde la una. ¿De dónde vienen ustedes? De Gran Canaria, de Mogán. De Mogán. Nosotros venimos de Cartagena. ¿De Cartagena? Oye, ¿y qué las has hecho llegar hasta aquí? Esto es un planazo. Venir aquí es genial. En esta época se pasa muy bien. Bueno, siempre, pero aquí, bueno. Yo he descubierto la isla hace poco, ¿eh? Y me parece un planazo venir aquí. ¿Es la primera vez que vienes, entonces? Bueno, hace poco. Hace poco vine y ahora vuelvo, pero en esta época que me parece increíble. Más palomas, en el Pride, me refiero. En concreto. Es la primera vez que vengo a Más palomas, en el Pride. Me parece un muy buen momento para conocer este ambiente de libertad, disfrutar y, bueno, que todo el mundo encaja. Imagínate lo bien que te vas a pasar mañana también en esa gran cabalgata que va a tener lugar aquí en Playa del Inglés. Y es que este hotel no solo cuenta con esta gente, sino también con una súper presentadora que ha estado también todo el día. Muy buenas tardes, Sonsoles Artigas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, de cine, ¿qué te voy a contar? Es un lujo estar aquí por segundo año de presentadora. Me lo he pasado pipa. Y, bueno, desde aquí, reivindicar que siempre que se habla de Gay Pride se habla de hombres. Y hay muchísimas mujeres que no lo celebran. Así que aquí lo celebramos y esperamos que vengan de todo el mundo. Además, Sonsoles, ustedes hoy han hecho una elección muy importante que es Mislepiana 2023. Bueno, bueno, divertidísimo Mislepiana 2023. Efectivamente, el año pasado lo hicimos también y fue muy divertido. El rato es pasar el rato y, sobre todo, promocionar nuestra tierra. Claro. Es muy importante. Eso también, Sonsoles. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, cuentan con muchas actuaciones. Y en este caso, Twingy, muy buenas tardes. También has actuado hoy sobre este escenario del hotel. ¿Cómo te lo has pasado? Mira, me lo he pasado genial. Me lo estoy pasando genial. Estoy muy agradecida a Malepian Trip y espero que el año que viene siga habiendo este tipo de festival, sobre todo dedicado a la mujer. Me lo he pasado genial. O sea, a la vista está, mira, qué buen rollito, un buen ambiente. La verdad que sí. Muy contenta, muy contenta. Pues muchísimas gracias, Twingy. Y también a ti. Nosotros seguimos, como digo, disfrutando de este ambiente porque fíjense la fiesta que hay montada aquí, concretamente en este hotel. Y bueno, no solo fiesta aquí en este lugar, sino también donde está Tatiana. Tatiana, ¿cómo lo estás pasando ahora mismo? Aquí se lo están pasando de maravilla. Fíjense, fíjense. Por aquí viene gente de Canarias, gente de fuera. ¿De dónde vienen ustedes? ¡De Madrid! ¿Y qué hacen aquí? ¿Cómo se han venido? Disfrutar del orgullo, que es maravilloso. Nos encanta porque es un orgullo internacional. Conocemos gente de todo el mundo y es incluso mejor que el de Madrid. Ahora, mejor que el de Madrid, han dicho. Muy bien. ¿Y por aquí qué tal? ¿De dónde vienen? De Manchester. De Manchester. ¿De Manchester? ¿Y cómo te has enterado? ¿Cómo has venido? ¿Quién te ha traído? ¡Para la fiesta! Y maravilloso, ¿no? Sí, claro. ¿Por aquí? ¡De Brasil! ¿De Brasil hasta aquí? ¿Por aquí? ¡Yo soy residente, cariño! Muy bien. Y estás trayendo a la gente hoy a que disfrute, ¿no? ¡Ay, que disfruta muchísimo! ¿La primera vez? ¿Te imaginas, cariño? Llevo 10 años trabajando en Pride, pero este año me toca disfrutar. Maravilloso. ¿Y por aquí? Bueno, yo vengo de Asturias, del norte de España. La verdad es que es la primera vez que vengo a esta fiesta. Y estoy altamente sorprendido del buen rollo que hay. ¡Vamos, Toria! No sé si es cosa de la isla o es cosa de la fiesta, pero hay muy buen rollo, muy, muy buen rollo. ¿Y vas a repetir? Voy a repetir seguro, segurísimo, segurísimo. Porque además el clima está asegurado aquí. Con lo cual la fiesta, el buen rollo está asegurado también. Que coges un avión y aquí te plantes y aquí solamente es disfrutar, ¿verdad? Exactamente. Está asegurado el clima, la fiesta y el buen rollo. Solo tenéis los canarios, eso, de verdad. Increíble. Gracias a la organización, que ha sido impresionante la organización, de verdad. Y precisamente a la organización tenemos a CAIN, que es uno de los organizadores del Ocean Club en Las Palomas. Ha sido muy difícil organizar esto, pero está siendo un éxito. Aquí está abarrotado. ¿Habéis cumplido las expectativas? Sí, la verdad que el esfuerzo y el trabajo que llevamos muchos meses atrás de que llegue mayo para cumplir esto, hemos superado al 100% la expectativa, la verdad. Estamos muy orgullosos, muy contentos y cada año nos superamos más. Y por ser el mejor Pride del mundo. Ahora viene Paulina Rubio, pero vienen más artistas, ¿no? Está a puntito, a puntito de salir Paulina Rubio, el plato caliente. Y después viene Vico, que está la canción de moda ahora. Y todo bien, todo genial. Maravilloso. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar disfrutando de la fiesta. Pásenselo bien. Nosotros ahora volvemos. Y David, ¿qué tal van por allí los ambientes? ¿Cómo te lo estás pasando tú? Oye, Tatiana, si sale Paulina Rubio nos avisa, ¿vale? Y yo te voy a poner como objetivo que intentes que nos mande, aunque sea un saludito de lejos. Así que no todo va a ser fiesta, que también tienes que trabajar, Tatiana. Así que ahora volvemos contigo. Nosotros hoy no solo vamos a hablar del más Palomas Pride, sino también de otros temas. Y uno, venga, inténtalo. Y uno de esos temas, precisamente también, al igual que el Orgullo del GTBI, nos lleva Alicia hasta Nueva York. Nos hemos venido hasta el Bronx en Nueva York porque no hay mejor entorno que este para hablarles del breakdance. Un estilo de baile que surgió en la década de los 70 en estas calles. Las bandas callejeras habían firmado un pacto de no agresión y el baile era la única manera de escenificar esas disputas territoriales sin violencia. Ganaba quien mostrase mayor habilidad ante pasos complejos, chulería y quien mejor ridiculizar al rival. Nacido de la influencia latina y afroamericana, presente también en otros barrios como Queens o Brooklyn, pronto el estilo comienza a extenderse a discotecas, eventos públicos o incluso al cine, donde se vieron escenas de break por primera vez en Flashdance en 1983. No fue hasta 2004 cuando se disputó la primera competición internacional, celebrada en Suiza el estadounidense. Vivo Yomar fue el primer breakdancer que la ganó. Veinte años después, en París, se volverá a producir otro hito. Los Juegos Olímpicos de 2024 acogerán por primera vez una competición oficial de breakdance. Un evento que seguro no se va a perder Chago, nuestro siguiente protagonista. Lleva más de 15 años practicando break. Soy Santiago, mi nombre artístico es Chaguan y yo bailando breaking, 15 años y me encanta. El breakdance o breaking es una danza urbana y se suele bailar de pie, se empezó bailando de pie y luego lo que con el paso del tiempo pues se llevó al suelo. Hay movimientos que son de manos y pies y luego también hay otros movimientos en los que suele utilizar la espalda que son fútbol o power moves. Lo vi en la tele, vi un programa de baile y me llamó la atención bastante y dije pues vamos a probarlo y a darlo todo. Cuando era más pequeño la verdad que todos tenemos problemas y todos tenemos ciertas situaciones en la vida que muchas veces no son buenas y esto en parte me ayudaba como a salir de ahí. Entonces también a la misma vez pues era un reto de querer mejorarme, de querer mejorar, de avanzar. Me aportaba calma y me ayudaba también a salir de ciertos entornos negativos que al final no me aportaban. Con el paso de los años siempre estoy ahí, lo tengo ahí y aunque a lo mejor por ejemplo le dedique un poco de menos tiempo siempre estoy, es como un estilo de vida básicamente. Te puedes dedicar a esto profesionalmente, lo único que requiere es esfuerzo, sacrificio y una preparación. Todo el que esté interesado que lo aprenda, que le dé una oportunidad y ya verá todo lo positivo que conlleva, que es mucho. Para bailar breaking hace falta resistencia, equilibrio y fuerza y ahora le voy a enseñar por qué. Bueno, qué espectacular el baile de Chago, el que veíamos en este vídeo, pero claro, nosotros le vamos a presentar a más personas que bailan breakdance, que hacen breaking y ya están con nosotros en este plató. Gisela, Naya, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nabil y Gabriel Crouty también nos acompañan, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, voy a empezar por las chicas, si les parece. Llevan bailando desde hace solo seis meses, ¿no? Al final, ustedes también son el futuro, ¿no? El futuro del breakdance. ¿Por qué les dio Gisela por bailar este estilo de baile, no? Este estilo de baile después de estar bailando, en tu caso, algunos años ya. Pues la verdad que cuando salgo a bailar me siento libre y me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los pasos libres o seguir los pasos, a lo mejor, alguna coreografía en grupo? Me gustan las coreografías en grupo, ¿sí? Naya, ¿y en tu caso, por ejemplo, cuando le dices a tus amigos o a tus amigas que bailas breakdance, no sé si ellos también lo comparten, bailan también o se sorprenden? Se sorprenden. ¿Sí? Porque normalmente suelen bailar otro tipo de danzas, ¿no? ¿Qué es lo que te resulta más sencillo del breakdance, que por eso te gusta tanto? Pues... ¿Dejarte llevar, a lo mejor? Sí. ¿Sentir la música y dejarte llevar? Sí. Bueno, encarnan ustedes el futuro. Enseguida vamos a ver por qué les digo eso, porque bailan, que no se imaginan ustedes como. Nabil, ¿en tu caso fueron tus hermanas tu influencia para empezar a bailar breakdance? Sí, porque mis hermanas estaban en una academia de baile, que se llama, bueno, en aquella época se llamaba Ika Dance, ahora se llama K-Dance, y tenían un final de curso y fui con mi familia a verlo. Pues al final de la actuación bailó un grupo de baile, que estaba el señor Caribe aquí presente también, y nada, me quedé impactado y dije, pues, quiero aprender yo también, quiero hacer eso. Y de ahí, de aquel momento en el que el break te atrapó, digamos, ha llegado incluso a ganar competiciones nacionales e internacionales, que eso ya es, son palabras mayores. Ganarlas no, pero sí presentarme a bastante. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa participación? Bien, la verdad que es un camino que te nutre, te aporta un montón de cosas, sobre todo no solo para el baile o a nivel profesional, sino como persona también. Creo que te prepara un poco para la vida y... Claro. La danza de Gabriel, el baile que hizo Gabriel en aquel momento, que también participaba, te onnubiló. Gabriel, llevas bailando 20 años en este break dance, ¿no? A breaking. Incluso ahora te dedicas a impartir, ¿no? A impartir clases de... Sí, ya he pasado como al... Dejé de estar en activo batallando y ahora intento... Al siguiente nivel. Sí. ¿Y cómo es ese nivel aquí en el archipiélago? ¿Hay nivel de break? ¿Hay entusiasmo? Sí, sí, cada vez hay más. Incluso ahora tenemos una escena que empiezan a salir a batallar nacional e internacional. La generación de Nabil, por ejemplo, se está yendo a Barcelona, a París. Ahora, el objetivo quizás es intentar hacer que eso se expanda, que tengamos más personas que puedan representar a las islas. Incluso aquí se organiza un campeonato internacional y vienen gente de otros países y con la gente de Canarias. Ahí es como una especie de encuentro y es muy motivador. ¿Crees que la ciudadanía ya empieza a valorar el breaking como se merece y ya no lo ve como esa danza que hacen cuatro o cinco chicos, chicas en la calle? Yo creo que ya se empieza a valorar mucho y sobre todo por los Juegos Olímpicos. Ahora se le está dando un montón de difusión y cuando ven a alguien bailar se ve que no es algo simple. Tiene una fase muy deportiva y otra fase muy artística que genera un dilema gigantesco porque valorar arte es bastante complejo. Pero deportivamente, todo lo que son características físicas, los bailarines de breaking tienen la flexibilidad, fuerza, potencia, etc. Fuerza, potencia, tienen que tener un físico espectacular también para poder bailarlo. Y es que además el esfuerzo que se realiza cuando bailan breaking es monumental. También es verdad que el espectáculo no hay más que verlo. Nos deja con los ojos abiertos y si no, fíjense. Nació en las calles. Así, en los 80 era habitual en Nueva York ver en estado puro el breakdance. Cultura urbana callejera que se respiraba también en Liverpool. Europa se contagió de este estilo que se propaga por todo el mundo. Las redes sociales bien lo saben, en Asia se puede bailar solo o acompañados metidos en el barro. Arte callejero y urbano en los semáforos de México DF. Cada uno con su estilo, practicando en casa. Pero en las calles, sin duda, es mejor. Por el calor y animación de un público que admira la expresión total de los amantes del breakdance. ¡Gracias! 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 talentazo, me quedo por aquí en medio, muchísimas gracias Nabil, Gisela, Naya, Gabriel muchísimas gracias por venir a Nunca Estar y demostrarnos el arte que tienen y mucha suerte, muchísimas gracias vámonos si les parece a continuar y hoy muchos de esos, bueno todos los caminos nos llevan a más palomas al más palomas, para ir Tatiana además ahí tú has salido uno de los platos fuertes ahí en la fiesta del Ocean Where are you from? We are from Germany Vienen de Alemania como saben, lo están pasando muy bien, oye chicos que tal, que tal se lo están pasando How is going? Hello a verguenza, chicos que tal, que tal te lo estás pasando ¿Qué tal te lo estás pasando? Súper divertido How is going this party? Muy, muy guay A ver, saludito para la cámara un saludito para la cámara ahora les da vergüenza que no se paga de abrir para la fiesta Chicos, venir para acá, venir para acá venir para acá El plato fuerte de Paulina Rubio Muy bien, hola ¿Qué tal se lo están pasando? De lujo Esto está de lujo lleno de gente ¿Es la primera vez que vienen? Aquí sí Pero a más palomas no ¿Y vas a arrepentir? ¿Eh? ¿Vas a arrepentir? Segurísimo Vengo de Salamanca y seguro Seguro Maravilloso Bueno, pues como ven ¿El qué? ¿Cómo están? ¿Le está hablando Paulina Rubio? Hay mucha distracción aquí Vamos a intentar a ver si nos escuchan ¿Quién es el más guapo? Todos son guapos Chingao Aquí la nena Somos todos Grupo Y esto va más o menos así Arriba Ahora todo el mundo Con los brazos en alto Disfrutad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Os da vergüenza? ¿Qué tal vergüenza? Una idea Bueno, con esto Como David y yo No tenemos tanto talento Ni como Gabriel Ni Naya Ni Gisela Ni Nabil Bueno, pero hemos hecho Nuestros pinitos Con el breakdance Vea ¿Es posible que David Perdomo No haya llegado puntual A ninguna grabación En toda la temporada? Sí Se lo pueden Que te estoy escuchando David, no ha llegado puntual a ninguna Cinco minutos Eso no llega tarde Cinco minutos Espero que al menos hayas traído el flow El flow lo tengo por dentro Y aquí fuera Venga, vamos Vamos a bailar Buena ¿Cómo estás? Bienvenidos a Urban Family Bien allá Alicia Venga, vamos Vamos Les voy a enseñar a bailar break Y lo más importante para bailar break Es la actitud Luego, la música De pequeñito veía a los niños de mi colegio bailar break Y yo decía Es imposible que yo algún día haga esto Así que lo toco con mucha cana Pero sé que va a ser complicado Uno de los orígenes es muy latinoamericano Muy de la salsa Así que es igual que como si bailaran salsa Pero con la misma actitud de antes Estirando los dedos y pisando fuerte Exacto Sorprendentemente La clase de break se nos está dando bien Yo creo que el flow ahí se nos está metiendo por la pena Y ya tenemos este rollo así Venga, ¿qué me ibas a preguntar? Si queremos cambiar podemos hacer con el kick Kick es patada Vamos Pie, kick Y pie, kick Ah, vale Pie, exacto Con la misma pierna, ¿qué tal? La misma Espérate, espérate No te creas que es tan fácil, ¿eh? Me estaba descoordinando toda O sea Va Con la misma pierna que va Patada Patada Y cambio Y ahora Damos un salto hacia atrás Abrimos las piernas Cruzamos las piernas Giramos Y hacemos un freeze Un freeze es una postura El freeze más básico de todos es este Y anoto ya que me fluye el rollito, ¿verdad? Y bing, bang, pa Toma la casita Cinco, seis, siete Me río mucho durante la clase Porque me miro al espejo Haciendo los pasos Y aunque los esté llevando bien Me veo ridícula Y me da por reírme Cinco, seis, siete Y un, dos, tres Y Esa ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Alicia! Alicia se nota que es de barrio Que viene de aquí De darle duro Porque el freestyle Lo está bordando Creo que estoy dando vergüenza ajena Mucha vergüenza Pero Yo me intento meter en el papel Y me he tirado al suelo Y digo Venga, lo que salga Pero qué vergüenza ajena Ni de vergüenza ajena David, perdón Porque tienes un flow Que no se puede ni aguantar Con estos pasos Que hemos visto Que das de break Tú esa noche Vas a hacer el show Ahí En el Maspalomas Pride Si te quedas ¿Eh? El espectáculo Lo vas a dar seguro Como baile breaking No, yo creo Yo creo Que Aquí en el Maspalomas Pride La música que se pone No es para Para hacer breakdance Te salva Pero bueno Que uno lo puede meter En cualquier lado ¿Verdad? Sí Pero bueno Lo hemos intentado Alicia Nosotros nos ponen reto Y lo intentamos Poco a poco Y el flow sigue ahí Pero bueno Oye, hablando del Maspalomas Pride ¿Qué te parece Alicia? Si a la vuelta Intento convencerte Para que tú también te vengas Y todos los que nos están viendo En casa Venga Tiene la oportunidad de venir Al sur de Gran Canaria Porque hay muchos actos Y en unos minutos Les vamos a contar Todo lo que se espera Pues para esta noche Y también para este fin de semana ¡Suscríbete al canal! 7 y 28 Aquí seguimos en Nunca es tarde Se lo estamos contando Este fin de semana Se celebra Pues el fin de semana Grande del Maspalomas Pride 10 días de eventos Para visibilizar Y también para defender Los derechos del colectivo LGTBI LGTBI Plus Fíjense Uno de los eventos Más multitudinarios Es el desfile Que tendrá lugar mañana Fíjense si tiene Aceptación o no Que en la edición De 2022 Se recibieron Por las calles De Playa del Inglés Más de 120.000 Asistentes Como decimos Es un desfile Que tendrá lugar Mañana Un desfile En el que está previsto Que participen Unas 35 carrozas Como esta Que tenemos aquí Ya en nuestro plató 35 carrozas Que amenizarán Pues no solo Con música También con los colores Del arco iris Pues ese respeto A la diversidad Van a recorrer Las calles De la avenida Tirajana También la avenida De los Estados Unidos Para acabar En el centro comercial Jumbo Está previsto Que todas esas personas Que asistan Subidas a la carroza Como estas personas Que tenemos en la nuestra O a pie de calle Podrán terminar En la gran fiesta Que tendrá lugar A partir de las 6 de la tarde En el Jumbo Una gran fiesta Con los mejores DJs Si que es cierto Que vamos a dejar Que esa carroza se vaya Ya se ha ido pitando Porque tienen prisa Claro Hay que ultimar Los detalles Para ese gran desfile De mañana Nosotros hemos estado Con José Ramírez Que lleva más de un mes Preparando las carrozas Con las que mañana Participará en el Pride Mañana se celebra La cabalgata Del Maspalomas Pride Y nosotros hoy Queremos enseñarles Cómo se preparan Algunas de las carrozas Para ese gran desfile Hola José Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Ya están ultimando Los detalles Como veo Para ese desfile Pues mira Con muchas ganas Y a ver Cómo sale El día de mañana ¿Qué es lo que están Haciendo ahora concretamente? Que vemos aquí Al compañero trabajando Pues mira Esto es un carrito Que va a llevar agua Totalmente gratis Por eso pone Free Minibar Del Hotel Fajana 5 estrellas De Maspalomas Los detalles Los detalles Que lleva la carroza Los eliges tú Pues mira Esto es material Que se reutiliza siempre Y le damos otro toque diferente Se pinta de nuevo Le ponemos cosas nuevas Y pues mira Cómo va El color que va Y la imagen que tiene ¿Cuánto tiempo Les puede llevar a ustedes Preparar esto en general? Con todo Depende de la carroza que sea Y como La decoración que lleve Pero más o menos Veinte días Un mes Y eso imagino que a diario Casi que un trabajo Porque todas estas piezas Que vemos Todo esto se hace a mano ¿No? Bueno Yo me pego aquí Se puede decir que todos los días Como digo yo Estos son dioses del Olimpo ¿No? ¿Por qué tú has decidido Esta temática en este año En concreto? Bueno El chico que diseña el boceto Siempre es el que tiene la idea Y me dijo que esta Pues iba muy bien Con lo que era el Gay Pride Y se ha llevado a cabo Bueno Aquí de primeras Vemos una barra Que es donde Imagino que la gente Luego Viene a pedir su pedida Todo cargado ya Solo falta el hielo Y ya está Luego por aquí Imagino que tienen que ir También los trabajadores Claro Esta es la bodega Donde van todos los equipos De sonido ¿Aquí atrás? Donde va la comida Donde está el congelador Etcétera ¿Y cuántas personas José Van a estar trabajando En el día de mañana Para poder atender la carroza? Lo normal En las ruedas van seis Uno en la puerta En esta carroza Van cuatro camareros O sea que más o menos Una Veinticinco personas O treinta personas Y en la segunda planta Claro La gente las preferirá Porque yo imagino Que es donde se ve Las mejores vistas Es diferente Total Son ocho las que van Y después ya las colocamos abajo Ese día Pues las colocamos Y tiene que estar A tres metros de altura Más o menos Lo que es la tela ¿Vale? Se amarran bien Y ya está Cuando la carroza Este abajo parada Ya al camión Por ponerle detalles Lo que hacemos Es que son No se lo puedo decir A todos este truco ¿Vale? Porque ¿Vale? O sea no hace falta Pegamento ni nada Directamente lo pega Son como un imán Claro Correcto Y esta ya es la última ¿No? José La tercera carroza Que también sacan Sí Esta es del compañero Efren Y bueno Sale con la organización Decorada para Con lo que ellos Han mandado en bocetos ¿La gente realmente José valora Que una carroza Este decorada? Bueno Muchos de los clientes No ¿Vale? No lo valoran Porque no lo valoran Lo noto yo Pero bueno Para mí eso es importante Y sigo en esa línea Y es lo que hay que hacer Voy colgándolas aquí Para que Para verlos todos los días Como digo yo ¿No? Es lo que nos hace trabajar Tener ganas todos los días De trabajar Para Para siguiente Ya es para Reyes ahora Y después Carnaval Oye José Pues muchas gracias Hasta mañana Chao Páselo bien Adiós Hasta mañana nos vemos En la cabalgata Y yo ahora Les pregunto a ustedes ¿Invertirían más dinero Para subirse En una carroza Muy trabajada Como es el caso De las que hemos visto? Claro Es interesante Esa pregunta Que lanzaba Nuestra compañera Ilenia Si la gente Es consciente De lo que cuesta O sea trabajo De las carrozas Para un desfile Como el Maspalomas Pride Y si invirtirían dinero Estamos con José Que acaban de tener el vídeo José Muy buenas tardes Buenas tardes David ¿Tú crees que la gente Es consciente Del trabajo que hay detrás Y sobre todo Están dispuestas a pagar Lo que ustedes piden Pues para disfrutar De esas carrozas? Bueno Cada año Se puede decir Que no gastamos más En decoración Porque solo falta Ver las que saco Mañana aquí debajo En el sur Pero la gente La gente no valora A veces lo que uno se gasta En decorarla O sea que es muy costoso ¿Qué tipo de cliente Es el que se sube A una carroza? Lo normal Mira este año La primera vez Mucho extranjero ¿Sí? Sí porque La movemos con un hotel Con el hotel Fajana Aquí debajo En Maspalomas Y con un bar del Jumbo Y bueno Son clientes extranjeros Más bien ¿Y de dónde viene? Pues mira casi toda La parte de Europa De Italia Franceses Pues De Lituania Claro Y me imagino Que salen encantados Bueno Esta es la primera vez ¿No? Esperemos que salgan encantados Bueno Salir bien va a salir Siempre intentamos mejorar Y cada vez sale mejor Pero bueno Que sí es verdad Que hay más extranjeros Que nunca en ese sentido Este año son 31 carrozas ¿Verdad? Las que salen en este desfile 31 supuestamente Son las que van a salir 31 Y claro Son muchos los que se apuntan Ya no a subir Sino a participar En el entorno El año pasado 120.000 personas Sí bueno Yo creo que este año Va a ser el doble ¿El doble crees? Yo creo que sí Vale O sea el año pasado Estábamos en pandemia todavía Y todavía estaba la cosa Un poquito fría Yo creo que este año Va a ser mejor Porque va a haber Muchos más personas Y este año Los canarios también Se apuntan a las carrozas A subirse a las carrozas A pagar esa entrada Bueno Yo creo que Muy poco Vale O sea Más bien Los Los que quieren ir Y han repetido otros años Pero es muy poco Los canarios O sea más bien Extranjeros y de la península Claro Es diferente a las carrozas ¿No? De los carnavales Sí totalmente 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 ¿Cuál es el ambiente Que se vive en este desfile Y sobre todo Para la gente que nunca ha ido ¿No? Y que quieras invitar ¿No? A que participe Bueno Es un ambiente Que es que no te lo puedo explicar Vale O sea Muy liberal Vale En el sentido En la calle No ves ningún problema Y Totalmente diferente al carnaval Vale O sea Es que Es otra forma de disfrutarlo Oye pues José Que salga todo bien Muchísimas gracias Pues nada Mañana estamos por aquí Venga Gracias Adiós Lo cierto es que este desfile En Maspalomas Es más de celebración Que reivindicativo Pero si nos vamos a otros orgullos Alrededor del mundo Vemos otros desfiles Completamente diferentes Son marchas y manifestaciones Reivindicativas Y nos vamos a fijar ahora En eso En cómo se celebra El orgullo LGTB Como les decía antes Normalmente en junio En otros lugares Como Madrid Barcelona En Sitge O fuera de nuestro país Como San Francisco O Nueva York La bandera del arco iris Ondea en todo el mundo Cada año En las celebraciones Del orgullo Desfiles Manifestaciones Y cabalgatas Llenas de reivindicaciones Están presentes En cada uno De los eventos Donde Algunos Brillan Por su explosión De color Y fiesta En la capital de Israel Este año Hay doble celebración Se cumplen 25 años De la primera edición De su Pride Residentes Y miles de turistas Vivirán Una semana Llena de eventos Del 4 al 10 de junio El orgullo GAY de Sao Paulo Es considerado El mayor Y mejor Desfile del mundo Ostenta El título De mayor orgullo En el libro Guinness De los récords mundiales Este año Se celebra Del 7 al 11 de junio En la costa catalana En Sitges Tenemos Según CNN Uno de los 5 mejores Pride del mundo No es para menos 80 actos gratuitos Durante 5 días El día del desfile Sitges cuenta Con 20 carrozas Y más de 2.000 participantes El 25 de junio El orgullo Se celebra Por las calles De Nueva York El 22 de julio Berlín Luce así Y Amsterdam Del 1 al 6 de agosto Y el 1 de julio Madrid brillará Como siempre Con calles Llenas de reivindicaciones Además Horas de música Con actuaciones De artistas Que quieren estar presentes El año pasado Karol G No dudó en unirse La bandera del arco iris Ya ondea por todo el mundo Para seguir luchando Por la igualdad De derechos Del colectivo LGTBI Plus El Mapaloma Espray Es el primer orgullo Que se celebra En Europa Y es uno de los más esperados Del mundo Y por fiestas Como las que Vamos a volver A las que vamos a volver Ahí continúan Nuestras compañeras Ylenia y Tatiana Que creo que se lo están pasando Vamos Genial Ylenia Como va esa fiesta En el hotel Axel Llenas Paloma Aquí ya continúan David Con la cuenta atrás Porque queda Muy poquito Para que acabe Pero seguramente Estas gentes Después de esta fiesta Van a seguir también Pasándolo bien Por ejemplo Aquí Hola chicas Muy buenas tardes Como digo Ya queda poco Para que termine Pero yo imagino Que el día Ha sido estupendo Estupendísimo ¿De donde vienen ustedes? Yo de Madrid Y yo de Extremadura De Extremadura Y es la primera vez Que están aquí En Llenas Palomas La primera vez Yo en Gran Canaria La tercera Pero en el Maz Palomas En la fiesta En Maz Palomas La primera ¿Y quién les recomendó Llegar hasta esta fiesta? Pues una amiga Que vive aquí Y ya teníamos muchas ganas De venir Y dijimos Pues venga Vaya Nos ha encantado ¿La recomendación Ha sido buena? Repetimos Repetimos 10 por 10 ¿Cuántos días llevan aquí Pasándolo bien? 5 ¿Y mañana queda La Gran Caballera? Mañana vamos en carroza Sí Vamos a disfrutar En carroza Pasarla bien entonces A tope Imagino que esas vacaciones Han tenido que pedírselas Para poder pasar Toda esa semana ¿Cuántos veces han tirado ustedes? ¿Estás segura? ¿Que quieres que nos subamos? Toda tarde tirándonos de ahí arriba Vamos a hacerlo ahora en directo Toda tarde Venga vamos Venga subo para arriba Háganlo por mí Ya voy subiendo Pásenlo bien Mira el agua Madre mía Que está ahí saliendo Como decimos Esta fiesta David Yo pensaba que acababa la 10 Pero termina ahora a las 8 Y todavía queda gente bailando Y tomando aquí copas A ver chicos Vamos Ahí va una Una Otro Vamos Vamos Ahí va Que bien se lo pasan Madre mía El tercero Vamos Vamos Ay 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 Chicos bien entonces Maravilloso la verdad Tú por ejemplo Cuanto tiempo Ay que me caigo a la piscina Cuanto tiempo llevas aquí ya Bueno yo es que trabajo aquí la verdad Y la verdad que lo estoy pasando pipa la verdad Pero eres un tramposo entonces Bueno 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 No hay que decir las trampas la verdad Oye pues muchísimas gracias chicos Disfruten de estos 20 minutos que quedan Tatiana me gustaría saber Si tú también lo estás pasando tan bien como esta gente Mira Elena yo me lo estoy pasando Súper bien ahora mismo Tú no me estás viendo Pero me están perreando Y estoy fija Yo sé que no soy el target de estos chicos Pero es que me estoy poniendo hasta nerviosa De lo bien que me están bailando A ver de dónde eres De Denerife Y qué tal te lo estás pasando Es la primera vez que vienes No ya llevo 8 años viniendo Y me lo paso Estupendo Súper bien nos faltas A ver por aquí Y tú de dónde eres Bélgica Y qué haces aquí Sí ¿Qué tal te lo estás pasando? Are you enjoying? Yeah I love it Very nice Are you going to repeat? Of course Va a repetir Se lo está pasando súper bien Y por aquí chicos también Unos sombretones ¿Qué tal os lo estáis pasando? ¿De dónde venís? De arte Venimos de Sevilla Anda ¿La primera vez? Bueno Me faltan manos Pues por lo menos Venimos casi todos los años Ya durante Pues por lo menos 10 Entonces ¿Qué significa para ti esta fiesta en Maspaloma? Pues mira Lo primero Un encuentro de amigos Y Diversión Energía Vamos Una maravilla Y por aquí ¿De dónde vienen? Yo de Francia ¿Ah? ¿De Francia? ¿Es la primera vez? No Cada año que no hay aquí Y también súper bien ¿No? Sí Me encanta Y por aquí chicos Yo vengo de Sevilla De Huelva De Huelva Madre mía Este chico no tiene No tenemos ¿De dónde eres? De Huelva De Huelva Bueno Y está aquí desde el miércoles De la semana pasada O sea Bueno Este de Huelva pues De Huelva a David Yo me voy a quedar aquí disfrutando ¿Qué tal tú David? Anda La verdad que se lo están pasando estupendamente ahí Tatiana Nosotros estamos en uno de los chilaos En el chilao del centro comercial El Jumbo Como ven mucho más tranquilo Yo por aquí Tenías ahí a chicos de Huelva Yo creo que he escuchado un acento Mientras hacía el programa aquí ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Me pueden aguantar el micro? Venga ¿De dónde son ustedes? Pues somos de Andalucía De Andalucía Claro Yo decía ese acento ¿De aquí no es? ¿Y qué hacen aquí? Pues mira Pues venimos aquí de vacaciones A disfrutar de la isla De las playas De la comida De la gente también Y ahora le veo tranquilito ¿No? Sí, estamos ahora tranquilito Porque estamos recebando para esta noche Para las fiestas Ah, amigo A disfrutar de Gail Pride Ajá Y nada, entre amigos Y a conocer un poquito esto Claro Claro Porque hay mucha gente que está Pásale si quieres el microallad También para escucharla Hay mucha gente que ahora mismo está de fiesta Pero ustedes han decidido reservarse ¿No? Sí, pero esta noche salimos Esta noche salimos Hoy de playita, tranquilo Claro Y conociendo la isla Porque eso también es parte del Más Palomas Pride Del descubrir Gran Canaria Y Canaria en general Claro Yo venía a acompañar a mi amigo Sí Al orgullo Que aquí no se excluya a nadie Claro Que no se excluye Es una fiesta inclusiva Pues muchísimas gracias a los dos Por habernos acompañado aquí Por habernos acompañado aquí Como ven Pues aquí Pues también hay gente que se lo toma Con un poquito más de calma Nosotros vamos a hacer una cosa Hacemos una pequeña pausa De nada De dos minutos Y a la vuelta Continuamos aquí De fiesta reivindicativa En el Más Palomas Pero ya hasta ahora Dos minutos 7 y 46 Aquí seguimos en Nunca es tarde Un programa ya saben especial Por ese Más Palomas Pride Pero es que este viernes A punto de comenzar el fin de semana Miramos para atrás Y tenemos que hacer repaso De todo lo que hemos hecho esta semana Sí señores Por fin es viernes Creo en Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde hizo mi fortuna Y he dado por esta pareja televisiva Lo mejor de mí cada semana Creí que no se iban a enterar Alicia Lo único que quería Era que te dieran una sorpresa Por tu 39 cumpleaños Verás Yo fui a los directores Con la única intención De que te dieran una sorpresa Pero no le di ninguna idea ¿Por qué acudiste a los directores Y no viniste a mí primero? Pídeme lo que sea De verdad Me da igual Pero únicamente escucha una cosa ¿Qué quieres? Que hoy Por fin es viernes Además Alicia piensa Que si pides que te cambien de compañero El nuevo puede ser más burro que yo Bueno es una reflexión muy madura ¿Tú repetiste curso David? ¿Alguno? La verdad que no Nunca has repetido curso ¿Tú? Yo tampoco he repetido Pues mira Tuvimos suerte Vamos a hilar esto Porque hoy precisamente 8 de mayo Se celebra el día de los burros David no me des ideas Que luego te encuentras cabezas Entre las sábanas Queridos directores de este programa Creo que Alicia se merece Que le ha dejen tranquilita Un año Un año sabático Con los gastos incluidos Bueno no sé cómo tomármelo ¿Cómo me lo tengo que tomar? ¿Me lo tomo bien o me lo tomo mal? Y por arte de magia Uno de ellos desaparece ¿Qué ha pasado con esa pareja? ¿Dónde se han ido? ¿Fueron a por tabaco Y nunca más volvieron? David Hablemos claro Nos conocemos desde hace 8 meses Pero nunca Ha soportado Que se me den mejor Los retos que a ti Ahora vienes A pedirme disculpas Pero lo haces Sin ningún tipo de respeto Ni siquiera me llamas madrina Hola Buenas tardes Hola madrina Eres la madrina De David Perdomo Ay cita que yo no sabía Que te iban a convencer A salir de la tele ¿En la tele? No Yo la llamo Mayna Tú también llamas A la tuya madrina Yo la llamo Mayna Buenasera Buenasera Pero que he hecho yo Para que en el mismo programa Me metan por videollamada A mi madrina A mi pareja Y a mi hijo Si hubieras mantenido La boca cerrada ¿Qué día es? Tu cumpleaños Que decíamos antes ¿Verdad? Hola mamá Yo los mato a ustedes Yo los mato así Ay Dios Adiós Noah Me arrepiento de haberlo dicho ¿Vale? ¿Querías escucharlo? Pues me arrepiento David Te perdono La decisión que tomaste En aquel momento Para mí que era La errónea Pero no Me equivocaba Así que perdona Para Oye David Gracias tío Gracias por todo Pues aclarado el malentendido Qué mejor forma de celebrarlo Que con un baile La verdad que esto del premio Me está gustando Ya noto ya Que me fluye El rollito Y pim pam Toma la casita Amigos Madrina David Algún día Y puede que ese día no llegue Acudiré a ti Para que me hagas un favor Hasta entonces Amigo mío Feliz fin de semana Mira que Mira que las semanas dan David Perdomo Para hacer montón de cosas Pero es que las nuestras Son como infinitas ¿No? Nuestras semanas Son interminables Solo escuchándola Ya estoy cansado otra vez Alicia Ya necesito el fin de semana Vamos Más que nunca Esto es Vamos No te apago Oye He descubierto dotes de interpretación En mi compañero Gran periodista David Perdomo Y a ti Y a ti Si esto del periodismo Algún día Falla No falla Vamos Yo te veo en Hollywood Oye Lo importante es que hemos acabado La semana Pues bien La hemos acabado bien Y sobre todo La hemos acabado con un mensaje importante Que es el que se lanza De este Maspalomas Que es el respeto Y sobre todo El orgullo No tanto de amar Porque esto del orgullo Lo que te vi No va de amar a otras personas Sino de ser Que respeten a las personas Por ser como son Y yo creo que es el mensaje Más importante De este Maspalomas Y con lo que nos tenemos que quedar Alicia Claro Vamos a quedarnos con ese mensaje David Hasta el lunes compañero Nos vemos aquí A las cinco y media No se vayan Adiós Chao Hasta el fin de semana Adiós Uy Que me voy